Hola chicos, ¿cómo están? Nos encontramos una nueva semana. ¿Están preparados para nuestra nueva actividad? A continuación les voy a contar de qué se va a tratar y cómo lo vamos a realizar. Espero que les guste y se diviertan haciéndolo. La actividad de esta semana se va a tratar de las alteraciones. ¿Qué son las alteraciones? Las alteraciones son signos musicales que modifican la altura de la nota. ¿Sí? Acá vamos a ver los tipos de alteraciones que tenemos. Tenemos cinco tipos y ahí solo vemos anotado tres. Yo ahora les voy a mostrar, acá al costadito les voy a escribir, cuáles son las otras dos que faltan. Tenemos al sostenido, que es como un hashtag, ¿sí? Pero se llama sostenido. Que sube la altura de la nota medio tono. ¿Sí? Esto se relaciona mucho a tonos y semitonos. Entonces, tenemos al sostenido, que sube medio tono de la nota. ¿Sí? Tenemos al bemol, que baja la altura de la nota medio tono. Y tenemos al b cuadro, que anula el efecto del sostenido o del bemol. También tenemos al doble sostenido, que lo vamos a dibujar así, como una X, con unos puntitos. Y al doble bemol, que se dibuja así. Las dos B y una rayita aquí arriba uniendo. Las alteraciones pueden ser accidentales o propias. Acá abajo les voy a mostrar, van a ver, cuáles son las alteraciones accidentales. Las alteraciones, perdón, accidentales, dice que son válidas durante todo un compás y se escriben a la izquierda de la nota. Acá pueden ver una alteración accidental. Sí, quiere decir que solamente a esa nota la voy a alterar. ¿Sí? ¿Ven acá? Tienen diferentes alteraciones accidentales. Solamente esas notas se van a ver alteradas. ¿Qué va a pasar después de este que termina este compás, la nota? Por ejemplo, en este caso, este FA, se escribiría normalmente sin esa alteración. Se escribiría el FA normal, sin el sostenido delante. Al igual que estas otras figuras. Acá ven, miren. Acá lo que hizo, les hago una flechita, lo que hizo fue anular el sostenido que tenía este FA acá. Entonces quiere decir que cuando yo estoy tocando un instrumento, cuando yo estoy cantando o cuando estoy contando los tonos, este FA ya no me va a valer medio tono menos, sino me va a valer la misma cantidad de siempre. ¿Sí? No se vea alterado por ninguna nota. Porque este B cuadro anuló lo que estaba haciendo anteriormente este sostenido. Ahora, también existen las alteraciones propias. ¿Sí? Las alteraciones propias son aquellas que se escriben en la armadura, ¿sí? De la clave. Y afectan a toda la partitura. Es decir, durante toda la partitura yo voy a tener esas alteraciones ahí. ¿Qué es una armadura de clave? Una armadura de clave es esto. Antes de que pase a que es una armadura de clave. Para hacer una alteración propia, tienen que encontrar a las alteraciones aquí arriba, ¿sí? Entre la clave de sol, el compás, las alteraciones y ahí recién comienzan las figuras. Acá les voy a contar qué es una armadura de clave. Una armadura de clave, ¿sí? Se escribe al principio, acá nos dice, ¿sí? Se escribe al principio de cada pentagrama entre la clave y la indicación del compás. ¿Sí? Está en el medio de los dos. Yo anteriormente les dije que estaba detrás del compás, ¿sí? Fue un error mío, disculpen. Está en medio de los dos. ¿Sí? Entonces, acá en este caso tengo la alteración en un fa. Eso quiere decir que durante todo lo que dure ese ejercicio, esa partitura, ese fa va a ser un fa sostenido, ¿sí? Ya no voy a tener que escribirlo acá cada vez que haga la nota fa porque ya está aquí en la armadura de clave. Eso es lo que me hace la armadura de clave. Me ahorra el estar escribiendo después todas las alteraciones, ¿sí? Ahora, voy a borrar esto, así, ahí está, no se nos pierde. Ahora vamos a pasar a, acá les muestro, ¿sí? Todas las alteraciones que hay con sus diferentes escalas, ¿sí? Tenemos acá el sol mayor, va a tener una sola armadura de clave, re mayor. Tal vez esto no lo comprendamos bien, pero es para ver la cantidad de, a ustedes les va a servir para ver la cantidad de sostenidos, por ejemplo, o bemoles, que podemos colocar en la armadura de clave. ¿Sí? Por último, les voy a dejar acá la actividad. ¿De qué se va a tratar la actividad? La actividad va a ser la siguiente. Van a realizar dos pentagramas. En un pentagrama van a realizar la escala ascendente y descendente en clave de sol. Y a cada nota le van a colocar una alteración, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer toda la escala ascendente con alteraciones de sostenidos y toda la escala descendente con alteraciones de bemoles. En las dos escalas, tanto en la clave de sol como en el otro pentagrama que tienen que hacer la clave de fa, ¿sí? En los dos van a ser así. En uno van a subir todas las notas en clave de fa y en otro van a bajar todas en bemol. ¿Les muestro? Bien, les voy a mostrar en la escala ascendente. ¿Sí? Tengo acá mis notas, más o menos. Ustedes imagínense que está perfecto. Y voy a hacer en cada una el símbolo del sostenido. ¿Sí? En todas las notas voy a ir haciendo todos los sostenidos. ¿Sí? Todas, todas las notas van a llevar el sostenido. Ustedes lo van a hacer mejor de lo que me está saliendo a mí ahora. Y cuando bajan, ¿sí? Hasta ahí nomás le voy a hacer. Entonces acá le puedo hacer la que bajan. Imaginen acá, les voy a hacer algunas notas bajando. Ahí vamos a colocar bemoles. ¿Sí? Para hacer la descendente vamos a usar bemoles. Y para hacer la ascendente, sostenido. Si tienen alguna duda con esta actividad, recuerden que me pueden escribir en la mensajería del aula virtual. ¿Sí? Si no me comprendieron, yo les vuelvo a explicar. Les hago un nuevo videito, les vuelvo a explicar. Sí, pero háganmelo saber. Espero que les guste esta actividad. Me mando un beso y un abrazo a la distancia. Chau, chau. Chau.